Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sexta lección del curso de computación científica con Python, donde vamos a estudiar visualización de datos usando una librería que se llama Matplotlib. Este es el notebook número 6. Entonces, ¿qué es Matplotlib? En primer lugar, es una librería que sirve para hacer gráficos en dos y tres dimensiones que son altamente personalizables. Está enfocado a visualización de datos. ¿Ya? Otra característica importante es que se integra con NumPy. Así que todo lo que aprendimos de ND Array en la lección anterior nos va a servir acá. ¿Ya? Y otra cosa también importante para nosotros es que se integra con Jupyter. ¿Ya? Jupyter tiene una magia, que es la magia Matplotlib, que nos permite seleccionar el backend con el cual nosotros podemos hacer gráficos directamente en el notebook. De hecho, tal vez una de las características más importantes de los Jupyter Notebooks son su capacidad de mantener visualizaciones de datos que incluso pueden ser interactivas, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, esta magia tiene algunas opciones. ¿Ya? Primero uno escribe la magia Matplotlib, después un espacio y después escoge alguna de estas opciones. La opción más antigua y más clásica es Inline, que lo que hace son gráficos rasterizados. ¿Ya? Podemos imaginarlos como una imagen JPEG o PNG. ¿Ya? La segunda opción, que es la que vamos a ocupar nosotros y que es un poco más moderna, es la opción Notebook. ¿Ya? Que nos da cierta interactividad de base. ¿Ya? Hay otras opciones que permiten también levantar gráficos desde Jupyter en nuevas ventanas. ¿Ya? Por ejemplo, la opción es Qt, Wx o GTK. Entonces, por supuesto, si no lo han hecho hasta ahora, instalen Matplotlib en su ambiente. ¿Ya? Activen su ambiente de Konda y luego Konda Instal Matplotlib. Una vez que lo tienen instalado, entonces ya van a poder importar la librería. Primero ejecutamos la magia. ¿Ya? Como dije, nosotros vamos a usar la magia Notebook, que nos permite hacer gráficos con algunas opciones de interactividad que ya vamos a revisar. ¿Ya? Luego importamos la librería. La convención típica es importar la máquina de estados de Matplotlib. Matplotlib.pipeplot. Y renombrarla como PLT. ¿Ya? Eso solamente por conveniencia. Al igual como renombramos NAMPA y como NP. En este caso también vamos a importar el módulo Matplotlib directamente. Ya que vamos a usar algunas funciones de este módulo. Pero en la mayoría de los casos, en el caso más general, solamente importan la máquina de estados. Entonces en este caso yo estoy usando la versión 3.1.3. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos ofrece este modo Pyplot? En primer lugar, nos da funciones para crear distintos tipos de gráficos. Ya nosotros las vamos a revisar. Vamos a revisar estos tipos de gráficos. Vamos a también comentar en qué casos conviene usar cada uno. ¿Ya? También, otra cosa importante que tiene es una máquina de estados. O sea, nosotros, o más bien Matplotlib mantiene un gráfico. Y nosotros podemos irle agregando cada vez más elementos. De forma interactiva. ¿Ya? Entonces. Hagamos nuestra primera figura en Matplotlib. Para eso, por supuesto, necesitamos datos. Y yo voy a usar los mismos datos que mostré brevemente en la lección anterior. Es una tabla, una tabla en CCB con los casos COVID-19 positivos totales desde una cierta fecha. ¿Ya? El 22 de enero. Entonces, los datos se ven así. Esta es entonces la cantidad de positivos totales que, por supuesto, va siempre en aumento. Y queda en un principio de cero hasta una cierta fecha donde empiezan a aumentar. ¿Ya? Entonces, voy a tomar las filas que están, o que corresponden a Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. Estos son los datos que yo voy a usar para hacer los ejemplos en esta clase. ¿Cómo hacemos una línea, en primer lugar? El gráfico más sencillo. Para hacer una línea, usamos en Matplotlib una función que se llama plot. ¿Ya? Entonces, recordemos, renombramos, piplot. ¿Ya? Renombramos Matplotlib.pipplot como plt. Entonces, plt.plot, eso va a dibujar una línea. Y el argumento que recibe es una lista o un end array. ¿Ya? Si yo le doy una sola lista, entonces lo que va a hacer es que va a dibujar esta lista A, o este end array A, en el eje vertical. Y lo va a dibujar en función de un rango. ¿Ya? Si, por ejemplo, A tiene 50 valores, entonces lo va a dibujar contra un rango que va a ir desde el 1 al 50. O desde el 0 al 49, más bien. Pero es un rango con 50 valores. ¿Ya? En cambio, si yo le doy 2 end arrays, va a tomar el primero, ¿ya? Como el eje horizontal y el segundo como el eje vertical. ¿Ya? Un gráfico de línea sirve para estudiar cómo cambia una variable en función de otra. O cómo cambia una variable en función del tiempo. ¿Ya? Si la vemos como la primera. Entonces, nos sirve para ver la evolución de A. ¿Ya? En cambio, en la segunda, lo que estamos viendo es la evolución de Y, pero con respecto a X. ¿Ya? Entonces, podemos crear plt.plot. Tomamos, por ejemplo, el end array que corresponde a data Chile. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces, en el backend notebook. ¿Ya? Esto no va a ser así para los otros backend. Pero en el backend notebook lo que va a pasar cuando nosotros usemos la función plot. Es que primero se va a crear una figura. ¿Ya? Que está numerada. Entonces, la figura 1. ¿Ya? Que tiene, como vimos, en su eje vertical. El end array data Chile. Y en su eje horizontal, un rango que va entre, en este caso, entre 0 y 99. ¿Ya? Esta figura ya tiene algunas opciones interactivas. Por ejemplo, podemos notar que a medida que yo muevo el cursor. ¿Ya? Aquí abajo, se puede ver la posición de ese cursor. La posición con respecto a los ejes. Se fijan yo, por ejemplo, aquí estoy en el Y casi 16.000. Y en el X cercano a 0. Entonces, yo puedo, por ejemplo, poner el cursor arriba de la curva. Y leer inmediatamente el valor de donde está apuntando mi cursor. También yo puedo hacer zoom. Tengo algunas opciones, por ejemplo, como este cuadro. Que me permite hacer zoom a alguna parte específica. ¿Ya? Con este botón de la casita, retorno la figura como estaba originalmente. La puedo mover también. ¿Bien? Entonces, estas opciones interactivas vienen naturalmente con simplemente haber activado el backend de Matplotlib node. ¿Ya? Bueno. Entonces, vimos cómo crear una línea. Bastante simple. Pero, ¿cómo customizamos un poco este gráfico? Por ejemplo, en la función plot, podemos ver algunos de sus argumentos. Además, por supuesto, de los datos o el arreglo de datos que vamos a usar, podemos especificar el color. Aquí se fijan, no lo especificamos. Y se usó un color por defecto. ¿Ya? Podemos especificar el color. Que sigue dos convenciones. ¿Ya? Una combinación hexadecimal, muy similar a HTML. Y también hay algunos keywords específicos reservados. ¿Ya? Por ejemplo, B larga, para el azul, de blue, R, el rojo, red. Y así, otro, como G, verde. La K, se usa para el negro. Esos son los más típicos, tal vez. En la documentación de Matplotlib se pueden ver los otros shortcuts que hay para colores. El estilo de línea. ¿Ya? Que puede ser una línea continua, como la que vimos acá. También puede ser una línea punteada. ¿Ya? O una línea de puntos. Entonces, vamos a ver distintos ejemplos más, un poco más abajo. El ancho de la línea y el alfa, o la transparencia de la línea. Entonces, ejecutamos este bloque. Y aquí hay una pregunta. Dice, ¿dónde estamos creando esta línea? Fijan que el primer llamado Plot creó la figura. Pero este segundo llamado no está creando una figura nueva. Sino que está mostrando el artista gráfico. ¿Ya? En la figura anterior. O sea, eso es algo que tenemos que considerar. Entonces, en IPython, aquí hay un detalle. Porque esto aplica para Jupyter. Pero si estuviéramos en una consola de IPython, o en un intérprete de Python normal, entonces Plot no va a generar una figura. ¿Ya? Imagínense que estamos en lugar de Jupyter en un intérprete normal. Nosotros llamamos a Plot, no va a pasar nada. Llamamos por segunda vez, no va a pasar nada. No va a ocurrir nada hasta que usemos la función de matplotlib plt.show. Eso va a levantar finalmente la figura completa, con todos los artistas que hayamos dibujado. Eso es un poco distinto en este caso de Jupyter. La primera llamada Plot inmediatamente crea una figura. Y yo puedo crear figuras de otra manera como vamos a ver ahora. Bueno, esto también ya lo revisamos. Este backend notebook nos añade esta barrita de herramientas interactivas. Que ya pudimos usar un poco. ¿Cómo creamos entonces figuras y ejes? Aquí estuvimos un poco a merced de esta función Plotplot, donde la primera creó una figura, pero la segunda no. ¿Cómo puedo tener más control al respecto? ¿Ya? Primero definamos qué es una figura. Una figura es, en pocas palabras, el elemento principal. Es como el lienzo vacío donde vamos a tener a todos nuestros componentes. Y una figura puede tener uno o más ejes. ¿Ya? Esto es entonces un eje. Se refiere a un eje vertical y un eje horizontal. Pero una figura puede tener más de uno. ¿Ya? Vamos a ver cómo poner, por ejemplo, más de un eje en una misma figura. En varios casos es interesante eso. Un eje entonces es un sistema de coordenadas. ¿Ya? Podemos usar dos funciones, plt.figure o plt.subplots, para crear figuras y ejes. Subplots, de hecho, es un poco más conveniente porque crea figuras y ejes en una sola función. ¿Ya? Entonces, plt.subplots funciona de la siguiente manera. Me retorna una figura y un eje. ¿Ya? Yo puedo especificar algunas opciones como, por ejemplo, el tamaño de la figura. Donde esto es el ancho y esto es el alto. ¿Ya? El fondo, color de fondo de la figura. Y esta opción que sirve para que los ejes, a diferencia de lo que vemos aquí, aparezcan como bien pegados al borde. ¿Ya? Para que se ocupe mejor el espacio. Siempre es buena idea ponerle verdadero. Entonces, luego yo, el eje es lo que yo ocupo para irle agregando a artistas. Entonces, cada vez que yo llame axe.plot, voy a estar siempre dibujando en los mismos ejes. Así es como se ve la figura. Es la misma, los mismos datos que vimos antes. Ahora, eso sí, la diferencia es que está ocupando un poquito mejor el espacio. ¿Ya? Y si yo llamara, por ejemplo, data Argentina, no importa que esté en otro bloque. Voy a crear, como lo estoy haciendo en este mismo eje. ¿Ya? Entonces, lo voy a crear en esta figura que está aquí. ¿Ya? Anatomía de un gráfico de Matplotlib. Entonces, ya vimos algunas cosas. Vimos, por ejemplo, lo que es la figura, lo que es el eje, y lo que son estas líneas, que yo llamé artistas. Pero, en realidad, hay muchos tipos de artistas. ¿Ya? Entonces, llamamos artistas a todos los objetos que podemos dibujar en los ejes. Ese es el nombre que ocupa en la convención de Matplotlib. Y son las funciones de los ejes, ¿ya? Que nos permiten agregar artistas o modificar su apariencia. Entonces, aquí, si se fijan, estamos usando plot como una función o un método de la clase eje. Y la clase eje tiene muchos más. Entonces, vamos a ver más adelante distintos métodos para hacer distintos tipos de figuras. Entonces, esta figura que está hecha en Matplotlib y está tomada de la documentación de Matplotlib muestra algunos de los componentes que podemos, por ejemplo, modificar. El título de la figura, los títulos de los ejes, los X-Label y Y-Label, ¿ya? La leyenda, gráficos de línea, marcadores o nubes de puntos, ¿ya? Los TICs, que son los numeritos que se marcan en cada uno de los ejes, ¿ya? Que vienen en dos tipos, los TICs menores y los TICs mayores. Donde los mayores tienen además, pueden tener opcionalmente esta estructura de grilla, ¿ya? Entonces, distintos aspectos de la figura que sirven para hacerla más legible. Entonces, vamos a ver ahora varias cosas. Cómo crear líneas de distintos tipos, con y sin marcadores. Cómo agregar un título y nombres para los ejes, cambiar los límites de los ejes, su aspecto, ¿ya? Manipular los TICs, tanto su frecuencia como su tamaño. Agregar grillas y agregar leyendas. Entonces, voy a comentar algunas de estas opciones. Las vamos a ir descomentando de a poco, para ver claramente qué es lo que hace cada una. Vamos a partir con lo más sencillo, que es simplemente crear una figura, con las mismas características que ya creamos antes, ¿ya? Pero esta vez, varias líneas un poco distintas. Entonces, fíjense, estos son, para el line style, las opciones son línea continua, línea punteada, ¿ya? Una línea que tiene una forma como de raya punto, y una línea de punto, que se hace con el dos punto, ¿ya? Además, la línea puede tener marcadores. Que estos pueden ser círculos, cruces, diamantes, cuadrados, o unas formas especiales de matplotlib. ¿Qué me refiero con marcadores? Voy a crear la figura. Voy a crearla de nuevo, esta vez sin grilla. Entonces, ahí, cree tres líneas. La primera, que tiene ancho 2 y un alfa de 0.75, y es la data que corresponde a Chile, y es la línea azul. ¿Ya? La segunda, que es una línea punteada, ¿ya? Con las mismas características, pero de la data de Argentina. Entonces, así es como se ve una línea punteada. ¿Ya? Y la tercera, en la misma data, que data Chile, pero muestra un elemento de cada 7. ¿Ya? Recuerden que esto corresponde a días. Entonces, muestrear un elemento de cada 7 es como el primer día de cada semana. ¿Ya? Y eso lo estoy dibujando con, se fijan, un estilo de línea que dice non, que significa, bueno, eso podríamos agregarlo acá. Non también es una opción, significa que no hay línea conectando cada elemento. Marker, en este caso, son cruces. ¿Ya? Y el tamaño del marcador, en este caso, es 10. ¿Ya? Ahora voy a descomentar esta opción, que es la opción de la leyenda. Se fijan que yo aquí me preparé un poco y usé un argumento especial de plot, que es label, o etiqueta, donde le puse Chile, Argentina y semanas. Entonces, luego, si yo llamo leyenda, se crea automáticamente una leyenda con esas etiquetas, donde la línea azul corresponde a Chile, la línea punteada naranja corresponde a Argentina, y la línea verde, o sea, las cruces verdes, son estas cruces que corresponden a las semanas. Y yo tengo algunas opciones aquí, por ejemplo, para configurar la posición. ¿Ya? Entonces, 3 va a poner la leyenda en esta posición. 1, la voy a poner acá. 2, la voy a poner en esta esquina. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, en este gráfico, tal vez el sentido común nos dice que la mejor posición para una leyenda es esta de acá. La idea es que no interfiera con lo que queremos visualizar, que en este caso son las curvas. Entonces, esta parece una posición razonable. Yo puedo también tener más control de la posición, ¿ya? Y también de la forma de la leyenda. Con este atributo número columnas, por ejemplo, yo puedo hacer que se haga con 3 columnas, que termina siendo una sola línea, ¿ya? Y con este atributo, yo puedo especificar la posición. ¿Ya? Entonces, si yo lo eliminara, estaría simplemente en la posición que corresponde al 1. Como ya vimos, en este caso, conviene más ponerlo en 2. Pero yo puedo controlar la posición usando este argumento, ¿ya? Otra cosa que también es muy útil y muy recomendable, además, es ponerle etiquetas a los ejes. No podemos esperar que simplemente le mostremos esta figura a alguien y esa persona pueda adivinar de qué se trata. Siempre tenemos que tratar de que la figura comunique por sí sola, sin necesidad de que nosotros le tengamos que agregar una descripción de texto, ¿ya? O una explicación. Entonces, agregarle, por ejemplo, una etiqueta al eje horizontal que diga tiempo, y mejor aún, que diga días, ¿ya? Tiempo en días, ¿ya? O una etiqueta en el eje vertical que diga número de casos totales COVID-19, ¿ya? Eso hace que ya sea bastante más entendible esta figura. Ya casi cualquier persona podría verla e interpretar qué es lo que está pasando. O sea, que el número de casos totales está aumentando. Y está aumentando de forma distinta en Chile y en Argentina, ¿ya? Aquí aproveché de mostrar algunas opciones. Por ejemplo, se puede escoger el font, el tipo de letra, en este caso una serifa, ¿ya? El tamaño y el color. Este es el ejemplo de una tipografía por defecto. ¿Ya? Otra cosa importante es, por ejemplo, el título. En este caso un título medio trivial, pero ahí está el ejemplo de cómo poner un título. Entonces, axis, como ya vimos, además, el eje, además de tener los métodos que dibujan artistas, podemos dibujar también leyenda, podemos setear la etiqueta del eje X, del eje Y y del título. Podemos también setear el límite, por ejemplo, para el eje X, si yo hiciera esto con Y sería equivalente, pero para el eje X, de hecho, para este gráfico parece más natural. O más interesante, observar lo que pasa desde el día 50 en adelante. Entonces, podemos hacer eso, podemos forzar eso diciendo que el límite del eje X, los límites están entre 50 y 100. ¿Ya? Podemos cambiar, también cambiar la posición de los ejes. Si por alguna razón nos resulta más cómodo, podemos poner este eje, el eje horizontal arriba, no necesariamente abajo. Y el eje vertical a la derecha, en lugar de la izquierda. ¿Ya? Eso no es convencional, pero se puede. Esa es una opción. Yo la voy a volver a comentar. Otra opción que también es interesante es escoger, voy a volverlo primero a la normalidad, escoger cuáles son los ticks. Se fijan aquí por defecto, se puso el 0, 2000, 4000, 6000, sin yo haberlo definido. Pero puedo definirlo con la función, con el método setYtix o setXtix. Entonces, aquí para Y voy a usar 4. ¿Ya? En este caso el 0, el 5000, el 10000 y el 20000. Y yo si quiero, puedo además cambiarle, cambiarle, o sea, lo que estoy haciendo aquí es escoger en qué posiciones van a estar los ticks. Pero yo también puedo cambiarle sus etiquetas. La etiqueta es lo que se está imprimiendo o graficando al lado del tick. Que puede ser un número, pero también puede ser un string. Por ejemplo, decir que 0, 0, por ejemplo, podría ser nada, nada, 5000 pocos, 10.000 muchos y 20.000 demasiados. Si queremos hacer, por ejemplo, un gráfico que tiene una interpretación más cualitativa. Ya no estoy diciendo que eso sea lo mejor en este caso, pero estoy mostrando las posibilidades. ¿Ya? Con el eje X podríamos también hacer lo mismo, escoger rangos, podríamos también hacerlo de forma automática. La clase matplotlib tiene un módulo que se llama ticker, que puedo decirle, por ejemplo, que haga un tick cada 7 días. Que en este caso parece más natural que hacerlo cada 10. Ya, porque estamos hablando de días y no de números, no de un número cualquiera. Entonces, se fijan al pedir esto, multiple ticker 7, lo estamos haciendo cada 7 días. Asimismo, también puedo configurar, estos son los major ticks, yo puedo configurar los minor ticks como uno. Ya, se fijan, estos no tienen etiqueta. Solamente son, son, se ven visualmente como una línea un poco más fina que los major ticks. Por último, lo que había comentado al principio, es la grilla. Aquí estoy mostrando una grilla de color rojo que va en los major ticks, ya, de ambos ejes. Puede estar en un solo eje, solo en el horizontal, solo en el vertical, puede ir en los minor, o solo en los major. Puede tener color, puede tener línea continua, o en este caso línea de puntos, ya. Todas esas son opciones, opciones más o menos básicas, ya. Todo esto, todo esto se puede agregar a todas las figuras que vamos a ver más adelante, ya. Lo que vamos a ver ahora son algunas opciones más avanzadas de cómo configurar estas gráficas. Por ejemplo, cómo posicionar los ejes, cómo hacer más de un eje dentro de una figura. Y luego de eso, lo que nos espera es estudiar distintos tipos de artistas más allá que la línea, ya. Ya vimos que la línea es buena para entender la evolución de una variable con respecto a otra. Ya, en este caso, el número de casos totales versus el tiempo. Pero para otros tipos de datos, conviene mejor usar otros artistas. Ya, entonces sigamos. ¿Cómo posicionamos ejes? Aquí está la otra manera de crear una figura, usando la función plt.figure. Ya. Luego yo puedo crear un eje, puedo crear un eje en una cierta posición, ya. Esto, voy a comentar porque en realidad no sé por qué está ahí, no lo estoy ocupando. Puedo crear un eje en una cierta posición, ya. Puede ser que esto sea para simplemente recordar que esto significa, son todas proporciones. Proporciones desde la izquierda, proporciones desde abajo. Después, una proporción de ancho y una proporción de alto. Y eso crea un eje. Luego creo otro eje. Y así es como se ve. Entonces, esta es mi figura, ya. Y un 10% hacia arriba y un 10% hacia la derecha, ya. Estoy posicionando este primer punto. Y estoy diciendo que el ancho y el alto ocupan ambos un 80% del alto total y del ancho total de la figura. Luego estoy creando otro eje, que se fijan en este caso está encima del anterior. Entonces aquí estoy creando un eje encima de otro eje. Este tenía entonces la data de Chile y este la data de Argentina. Otra manera de crear dos ejes, de hecho esta manera es un poco engorrosa porque es manual, ya. Entonces solamente se recomienda para algunos casos muy específicos. La manera más típica, si yo quiero, por ejemplo, darle la misma importancia a dos gráficos, es usar subplots y usar estas opciones que antes no habíamos usado, que es el número de filas y el número de columnas, ya. Entonces aquí voy a crear una figura que va a tener dos ejes, ya. Organizados en dos filas y en una columna, y que comparten el eje X, pero no comparten el eje Y. ¿A qué me refiero con eso? Veamos. Veamos entonces, como dije, dos filas, una sola columna, la data de Chile y la data de Argentina. Y como yo puse shareX igual true, solamente hay un eje X, que son iguales, ya. Yo podría, por ejemplo, especificar shareY igual true. Y eso va a forzar que los ejes Y en ambas figuras sean iguales. Lo cual en cierto sentido, por ejemplo, nos puede ayudar en este caso a hacerlo así, ponerle false. A pesar de que está súper claro viendo esto, ya, una persona podría malinterpretar que estas curvas son iguales, cuando en realidad no lo son. Bueno, si ponemos true en cambio, es claro que en Chile hay muchos más casos que en Argentina. Ya. Bueno, GridSpec es un módulo de Matplotlib, de MPL, que sirve para tener aún más control sobre cómo crear figuras. Se fijan aquí, yo puedo crear grillas, por ejemplo, de dos filas, dos columnas, o lo que yo quiera. Ya, pero con GridSpec yo tengo mucha más flexibilidad. Por ejemplo, hacer una partición como esta, ya, que tiene tres, tiene, tiene tres, no, de hecho, tiene mucho más. Tiene cuatro columnas y cuatro filas, ya. Y las figuras, que son todas en este caso del mismo dato, ya, cada una toma un lugar, un lugar distinto, un distinto espacio dentro de la figura total. Y eso lo puedo hacer con esta anotación de slices. Entonces, yo creo el objeto GridSpec de 4x4. Y si le digo uno en particular, va a ser un espacio así, bien pequeño. Pero yo también puedo darle un slice, como por ejemplo, al que le estoy dando acá, de la figura 1, le estoy diciendo, columna 0, ya, que está de aquí, pero filas de la 1 en adelante. Entonces, me crea un objeto de tres filas y una columna. Y así sucesivamente. También puedo cambiar la escala, también es sumamente útil. Aquí estoy dibujando una data, esto no sirve de nada, así que lo voy a eliminar. Estoy dibujando una data, la data Chile. Por ejemplo, esta data, ya, podría ser interesante dibujarla en escala logarítmica. Eso lo puedo hacer de dos maneras. Puedo decir, set eScale, ya, o xScale, si yo quisiera cambiar a escala logarítmica el eje horizontal y decir log. Ya. Eso entonces va a dibujar la figura en escala logarítmica. Aquí, por supuesto, desaparecieron algunos elementos porque logaritmo de 0 es indeterminado. Ya. Otra manera para hacer esto en una sola línea es usar un gráfico semilogaritmo, semilog y, ya. Entonces, eso se fijan, hace exactamente lo mismo. Y si yo quisiera logarítmico en ambas escalas, puedo usar un gráfico log-log. Ya. Logarítmico en la horizontal y en la vertical. En este caso, la horizontal no hace mucho sentido porque nos facilita la comprensión de la figura. Ya. Pero es solo para mostrar. Ya. Yo también puedo compartir ejes, aunque ahí aquí puse una advertencia. Si bien esto se puede hacer, no es muy recomendable porque puede inducir a confusión. Puede confundir al lector. Después, cuando terminemos este nodo, vamos a revisar algunas buenas prácticas. Esta, por ejemplo, no es una práctica muy buena. Entonces, se fijan, aquí yo creé una figura. Ya. Que es esta que yo creé y que llamé Chile. Ya. Es la línea verde. Y yo hice un gemelo de este eje. Ya. Que se fijan, va a compartir, en este caso, el eje horizontal. Porque un gemelo, un gemelo X, puede ser twin X o twin Y. Ya. Entonces, un gemelo horizontal. Y hago una figura que ahora es esta roja. Pero que no sigue este eje vertical, sino que sigue uno nuevo. Ya. Y ahí se puede ver Chile, Chile, Argentina en rojo. Cada uno de los gráficos. Ya. La última cosa que vamos a mostrar, muy brevemente, son anotaciones. Esto también hay que usarlas con moderación. Porque tienden a repletar un poco el gráfico con información. Ya. Pero a veces, a veces es necesario. Lo importante es siempre no abusar de este tipo de cosas. Entonces, aquí yo estoy mostrando, por ejemplo, en un gráfico como este, dos tipos de anotaciones. Una anotación de tipo texto. Que yo hago en una cierta coordenada del gráfico. Y una anotación de tipo flecha. Ya. Que yo hago en este caso, apuntando a la posición de este máximo. Entonces, aquí yo le digo el origen de la flecha. Y dónde debería estar el texto de la flecha. Ya. Y además el estilo de la flecha. Yo puedo decir una flecha con una sola punta. O por ejemplo, con dos puntos. Ya. En el video que sigue vamos a empezar a ver tipos de gráficos. Y en qué casos conviene usar cada uno. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!